Unos hermanos de Boston han hecho posible esta donación para Doña Gladys y Virginia, ¿verdad? Gracias a ustedes. Así es de que... Ok, muchas gracias, que Dios les bendiga. Vamos a donar a esta señora, ¿cómo se llama? Ana. Doña Ana, ¿verdad? De parte de la Fundación Divina Misericordia, residentes de Boston, Massachusetts. Entonces, unas 18, 20 familias donaron para hacer posible este mercadito de amor, esta canasta básica, que esperamos que sea de mucha ayuda para usted. Hacen una bendición, que Dios la bendiga. Ok, amén. ¿Cuál es su nombre? Ana. Doña Ana, que el Señor la bendiga. Gracias, muy amable. Ok, bueno. Fundación Divina Misericordia de Boston, estamos grabando para YouTube, para entregarle esta canasta básica, ¿verdad? Dale vuelta. Son de alimentos, viene papel higiénico, frijoles, arroz, viene detergente, aceite de buena marca, jabón para lavar trastes, fósforos, ¿verdad? Azúcar, sal, así es de que de parte de la Fundación Divina Misericordia de Boston. Ok, muchísimas gracias, que el Señor lo bendiga. Bueno, mi hijo entregará esta canasta básica a la señora de nombre Ana, Doña Ana, reciba esta canasta de parte de la Fundación Divina Misericordia. Esperamos que sea de mucha ayuda para usted. Vaya, pues que el Señor la bendiga. Bueno, bendición. Bueno, después de una pausa que hicimos comiendo esos panes deliciosos mataniños, vamos a una colonia que es bastante pobre, ¿verdad? Hay que muchas familias dicen que necesitan ahí, entonces vamos en este momento a visitarlas. Bueno, muchas gracias. Y este, pues vamos a dejar ese ganchito de amor, ¿verdad? Porque lo necesitan. Sí. Gracias.